Pido una disculpa profundamente desde el fondo de mi corazón Es que en el vlog anterior de ayer les mostré que les dije que les iba a demostrar tu foto Hasta yo les estaba describiendo que miraran a Lucito Gordo en la foto Y edité el vlog y se me olvidó y no subí la foto Y ya sé que están protestando de que... Y la foto... No manches... Se los juro que en este sí les voy a poner la foto, miren de una vez Pues más, ahorita se las voy a poner Pum, pum, aquí ya está, a ver de otra vez Pum ¿Cómo era? Pum Pum, ahí está la foto Estoy, en la foto estoy yo con mi hermano y mi hermana Eh, tú eres el tercero No, pero arriba de esos dos ya había dos hermanos, ¿eh? Sí, 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 somos una familia muy política O sea, había dos hermanos y luego si yo, tu hermana y luego tu hermano No, bueno, si... Si tienes dos hermanos, pero los de la foto es tu hermana y luego tu hermano Ajá, y luego yo Y luego tú ¿Cuántos años le llevas tú a tu hermano? Tu hermano te lleva unos buenos años, ¿no? Tres, tres, tres No, pero ya se ve bien grandote ¿Mi hermano? El que está en la foto contigo Pero me lleva tres años, baby Él tiene... yo tengo uno, él tiene cuatro Pero se mira más de cuatro No, no tiene cuatro años, baby Esa foto es de un marzo del año siguiente al que yo nací ¿Y tú cómo te acuerdas? Porque está en la foto Ah, ¿qué? Pero tu hermano se ve mucho más grande que de cuatro años No, realmente no le puse atención Sí, tiene cuatro años, baby ¿Y tu hermana tiene en esa foto? Irma tendría unos ocho años ¿En serio? Se ven más grandecillos Sí, sí La vejez, me imagino Ah, tengo una noticia muy triste ¿No sirve este el semáforo? Me cae gordo que no sirvan Ay, Dios mío, tiene razón ¿Cómo se controla aquí? Este, prácticamente Es una intersección muy grande Déjenme les muestro Es una intersección muy ocupada Muy grande en toda la ciudad Y si no sirve esa luz O sea, ¿cómo sabemos cuándo vas y cuándo no vas? Se trata como un stop sign Uy, no No, 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 muy mal Miren Están aquí accidentados, miren Aquí hay una señora que vende fruta Es una señora mexicana Y vende fruta fresca Con chamó y lo que usted quiera Ahí está Y a este callejón yo le llamo El callejón de la muerte ¿Por qué? Porque Me parece muy peligroso este callejón A veces hay gente muy malandrina por aquí No les voy a decir en dónde Pero sí Para que no vengan, ¿eh? Pero me parece que esto es un vecindario de contrastes O sea, en una parte de la calle O a partir de una calle Mucha opulencia Mucha pobreza Y en otro lado mucha Mucha riqueza Pero también hay mucho crimen Por eso yo creo, ¿no? Pues sí Pero lo que pasa que Usualmente, económicamente Hay separación O sea, pero aquí es Es demasiado Marcado O sea Mucho, mucho Hay casas de millones de dólares en un lado Y otra cayendo Y el equipo de la verdad O sea, está cayendo O sea Pero bueno Les iba a contar De que tú no crees Tú, ¿sabes lo que es Instagram? No tengo idea Es que él no usa mucha red social No Pero bueno No usa Instagram Pero sí sé lo que es Instagram ¿Qué es, baby? ¿Qué es Instagram? Instagram es Fotos al instante Ay, no te lo sabía No necesariamente al instante Porque puedes tomártela hoy Y subirla en dos meses Por eso Pero te da la opción De ponerla instantáneamente Está mentira El nombre viene de eso Pues una niña en Malasia Una chica de 16 años Una niña Pues una niña No prácticamente de 16 años Puso una encuesta en su Instagram Porque puedes hacer encuestas Y pidiéndole a sus seguidores De que Debo de quitarme la vida o no No digas eso Sí No, tengo que decirlo Para que la gente esté atento De sus hijos Que están en redes sociales Son El sesenta y tantos El sesenta Y Híjole Aquí tengo la noticia Bueno La cosa fue El sesenta y nueve por ciento De los De los participantes Votaron que sí Y la chica cometió suicidio Se la encontraron Unas horas después De haber puesto eso En sus redes sociales Y pues Cometió Cometió suicidio En Malasia Ahora un abogado Que se llama Ramkarpal Singh Ha dicho que En Malasia Ha dicho Que Frente ¿Cómo se llama? El abogado Y un miembro Del parlamento En Malasia Dijo que la gente Que votó De esa encuesta Puede estar envueltos En ser Liable En ser culpables Del crimen Y en Malasia El crimen Y en Malasia Los El suicidio Es un 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 crimen Muy serio Y puede ser Acusado De pena de muerte Claro Si eres culpable De eso Wow Wow Pero en este caso O sea Este es What baby No este no es What Vas a matar Un mundo de personas Bueno Que puede Que puede ser Pero pues no sabemos Si puede o no Es que la gente Es cruel Realmente En estos medios La gente Es cruel Pero son niños Son 15 16 años Yo creo que Los padres También Híjole Aquí No quiero decir Que la culpa Es de los padres Completamente Pero pues si Tiene mucho que ver Es que Que es eso De veras Bueno Yo no tengo hijos Pero yo lo veo así Como es que a tu hija De 12 Hijo 12 13 años 14 Incluso 15 16 años Le sueltas un teléfono Así nada más Y nunca Estés monitoreando ¿Qué es lo que está haciendo Ese chamaco Con ese teléfono? No Pero ya eran 16 años Ya En tu teléfono En tu época Era otro tiempo Porque la gente Maduraba O maduraba Hoy en día No hay prisa De madurar Oye ¿A dónde vas? ¿Qué es? ¿Hacia acá? Porque no hay prisa De madurar Porque estás en tu teléfono Es otro rollo Baby Yo sé que es otro rollo Pero o sea Carajo O sea Es imposible Mira la tienda Del perro Honesto Venden comida De perrones Que a los 16 años Aún te estés Bueno Monitoreando a tu niño Es que deberías Baby Hoy con las redes sociales Nunca sabes Deberías estar monitoreando A tus hijos Ver qué es lo que están haciendo Pero es cierto Tienes razón Hasta cierto punto O sea Pero La gente sabe Cuando su hijo Va por un buen camino Cuando no Todos los padres saben Totalmente Totalmente Que se hagan Allá ellos Que no saben Es otra cosa Yo siempre he dicho Le puedes mentir al mundo Pero nunca a tu madre Nunca a tu madre La madre es lo que sabe La madre sabe todo Sí Ni ocupas decirle Ni hacer nada La madre sabe todo ¿A poco no? Las chichas Las chichas Las chichas Las chicas Aquí nos van a dar la razón La madre sabe todo Esta chica posiblemente Estaba pasando por una depresión No sabemos más detalles Para que hubiera pasado eso Por su mente Tuvo que estar pasando Por un problema Bien cabrón En su vida En su etapa Pero te digo Que el problema Había sido originado Ya mucho antes Claro De que la niña Tenía ya problemas O sea Desafortunadamente Sí Es triste Y también la cobardía De esta otra gente O sea Que vulgaridad Son chamaquillos también Son chamaquillos Pero oye Me agarra la onda Pero es que a veces Lo agarras como de broma Si alguien me pone eso ¿Qué voy a hacer? Tú a veces haces lo contrario A lo que la gente Te está pidiendo que hagas Nomás para Nomás a ver ¿Qué pasa? Yo creo que también La gente quiere entretenimiento Claro Y es parte de entretenimiento Pero estás jugando Con algo muy delicado Póngale atención a sus hijos Investigue bien lo que pasa Por favor Sí, sí Y también yo creo que Ya que suceden estas cosas Los países Y las mismas redes sociales Deben de reinventar Sus reglas otra vez Sacar nuevas No sé Algo Sí, pero no puedes prevenir todo No puedes prevenir No puedes prohibir nada Pero se puede Se puede implementar En los Algo Algo Tiene algo Se tiene que hacer Incluso Estás viendo Que hay mucha gente O sea YouTube Facebook Instagram Están implementando Maneras de combatir El odio Claro Pero bueno Vamos al café De los luchadores Que triste Está este shopping Cuando yo era joven Yo venía mucho De este centro comercial Ahora está triste Creo que ese es el visto Estamos buscando Es que todas las tiendas Están cerradas Eso está triste Creo que ese es el café Aquí está Mira Aquí está el café Ese es el café que buscábamos Luchador Pero no tienen mesas Ahí están adentro Las mesas Aquí están las mesas Este es el café Mira Ese es ese ¿Te fijas? ¿Quieres café Elvis de acá? ¿Qué estás haciendo? Muy bien ¿Cuánto tráfico estás obteniendo? Muy bien Muy bien Sí Ok Yo esperaba algo diferente Porque las fotos La publicidad es engañosa En las fotos Habían puesto un lugar grande Con mesas y todo Pues no Es un puestecito Está padre O sea Está en el centro Del centro comercial Y eso es todo Pero me parece un concepto Muy cool Porque no ves ese tipo De cafeterías Muy común Acá donde yo vivo No hay La primera Que incluyen la concha Un estilo muy mexicano Con luchadores Cool No te venden El croissant Te venden La concha Te venden El niño envuelto Te venden ¿Qué se llamaba el otro? Un pandelote No sé qué cosas Y el café Bueno déjame lo pruebo No está mal Luis Pruébalo Me dieron ideas Para yo hacerlo En mi casa Pruébalo A ver a qué te sabe Por chota con canela Pero lo que me gusta Es que los cubitos De hielo No son de agua Son de café Son de café Porque de esta forma Cuando Déjenme meto al auto Porque Me gusta Porque son de café Porque Yo que tomo muy lento Mi café ¿Me puedes sacar Eso de ahí chicho? Yo que tomo muy lento Mi café Se empieza a deshacer Y cuando son de agua Pues el café Se diluye a agua Y al ser de café Pues se deshacen Pero es café Por eso te cobran 35 centavos más Si quieres cubos De hielo de café Pero me parece genial Buenísimo Esto que yo pedí Es En vez de agua Le ponen agua de arroz O sea Le ponen horchata En vez de leche Le ponen horchata Y el resto Es un café Un espresso normal Tienen diferentes Pero no vendría Hasta acá Que me queda muy lejos De mi camino Nada más por un café Con horchata Pero el chico Me dijo que ya me conocía Que me había visto En algún lugar Seguramente Me lloró en los youtubers Y yo le dije Pues no Yo creo que te estás confundiendo Yo no sé en dónde Me has visto A mí me da mucha pena Cuando la gente me dice Creo que te he visto En algún lugar Y yo No, no, en dónde Aunque no lo creen Yo soy muy penoso Me ponen Es más El otro día en el gimnasio Un saludo A cómo se llamaba la chica Adriana ¿Cómo te dije Que se llamaba la muchacha? Adriana, Ana No sé Pero mira Muchacha Gracias por verme No les he contado esto Pero yo iba al gimnasio Un chingo Como siempre Con mis shortsitos A media nalga Así Mis daisy toques Mis lentes negros Como diva total Ahí voy en chinga El gimnasio Y luego se me pone Una muchacha en frente Así Se me para en frente I watch your videos Miro tus videos Y hasta en inglés Me dijo yo Oh my god Me asustó Y se me puso en frente Yo Empecé a palpitar Dije ¿Quién es esta mujer? ¿Me va a atacar? ¿Qué me va a hacer? Te quedaste ofreciendo ¿Qué me va a hacer esta muchacha? Y veo tus videos Y ahí Me encantan muchísimo Te puedo dar un abrazo Y yo Pues sí Y ya nos dimos un abrazo Y le di gracias Que me mirara Y desde cuándo vienes aquí No, pues que vengo Desde hace dos años No, pues que yo apenas vengo Me dice ¿Y vives aquí? Sí, vivo aquí Uy, yo creo que vivías En los Hollywoods O por allá Le dije No, no, no Una celebridad Pero ya no se crean No, le dije No, vivo aquí Somos vecinos Casi, casi Ay, qué gusto Bueno, yo Encantado Pero en shock Dije A las ocho de la mañana Quien me había encontrado En el gimnasio Con ojo papujo Uno vestido Pues mal vestido Así como para el gimnasio Pero me encontró Y sí me gusta Que me saluden Y todo Pero a veces No te aprietes A veces digo Como este chico Ya te había visto Yo no le voy a decir Ay, si me miraste por YouTube No, o sea Yo no me voy a andar Haciendo promoción Así de así solo Si me reconoces Y sabes que soy de YouTube Con gusto te saludo Y lo que quieras Pero Ay, te he visto en algún lugar ¿En dónde te he visto? Ya salgo yo y le digo Sí Me miras en YouTube Mira que tengo 1.2 millones de seguidores Oh, si no Pues tampoco No Pero muchas gracias Adriana Por mirarme en el gimnasio Somos compañeros de gimnasio Espero verte muy pronto En una clase de 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 Spinning O una clase de ¿Qué otra clase hago? De pesas No sé A ver si por ahí Nos encontramos algún día Yo jamás pensé Que en mi pueblo Donde yo vivo Iba a encontrar Alguien que miraba Mis videos Pero acuérdate Que también Ya nos había pasado Con la amiga De tu amiga Con la amiga De tu hermana Cintia Cintia Que ahora seguramente Nos ve también Está embarazada Hola Cintia Cuando Cintia conoció La hermana de Luis Porque su hijo de ella Y la sobrina de Luis Iban a la misma escuela Y a la hermana Y la conoció Y todo Y en una de esas La hermana Nos invitó a cenar Y en la cena Estaba Cintia Con su marido Y entonces Que yo voy llegando Y Cintia le hizo ¿Eres el de YouTube? Pues es que hay muchos Sí Hay muchos en YouTube Sí pero es que yo miré Tu video de la celulite Y una vez hice un video Hace mil años Bueno esto también Hace ya hace como unos Siete años también De esto Yo te miraba Yo te miro Oh my God No lo puedo creer esto Y desde entonces Nos hemos ido de fiesta Hemos tomado Hemos hecho muchas cosas Nos hemos pachanqueado Pero sí Así es como he conocido A mucha gente ¿Ya? Wow Así está la situación Qué afortunado Yo soy bien afortunado Muy afortunado Sí, sí Salud Ah miren Mi vasito de luchador ¡Bam! Oh sí está bonito ¿Eh? Oh wow